Bueno, dice aquí don Cecilio, perdón, desde Venezuela también, hablando de dejar el ministerio, pero esto sería más bien por otro tema. Dice, dejar el ministerio para postularse a un cargo público, ¿eso es bueno? Pastora Consuelo, ¿qué le diría? Yo diría que está perfecto si Dios le dice que lo haga. Si no está seguro, yo no veo por qué si uno está en un lugar haciendo una tarea, se va a poner a hacer otra que Dios no lo ha mandado hacer. Y la verdad honesta es que cuando pastores dejan su ministerio y se van a la política, de pronto lo que hemos visto más es problemas que bienestares. Entonces yo sí creo que uno debe estar guiado, debe estar en el lugar que Dios lo llama y que Dios lo necesita. Si él cree que es el lugar, o ha ayunado y orado y le ha pedido confirmación a Dios, y Dios le ha dicho váyase a la política, pues váyase porque está dirigido. Pero así, sin más ni qué, yo lo pensaría tres veces. ¿Y no le parece, hermana Consuelo, que para mí es muy loable que lo haga? O sea, siente el llamado para la política, deje el ministerio y vaya a hacer la política. Me parece eso mucho más correcto que no suelto el pastorado, porque mejor, verdad, me meto a la política, pero desde aquí, porque aquí, verdad, tengo... Tal vez no sabe cómo le va a ir y no quiere soltar una sin tener la otra. No, no por eso, pero aquí tengo tarima, aquí tengo exposición, aquí... Tengo salario. Tengo más votos, verdad. Pero eso no es correcto. Mal hecho. Bueno, pensaría... Sí, yo pienso lo mismo, que tal vez no sea lo correcto. Pastor Orlando, pero para dejar el ministerio por un cargo público, yo diría primero si está preparado para asumir un cargo público, porque también, no porque sea pastor significa que va a ser buen líder comunal, o buen diputado, o buen, no sé, congresista. ¿Cómo lo ve usted, pastor? Sí, no, completamente de acuerdo. Que sea Dios que lo diga y que la persona esté preparada enteramente para eso. Sí quiero enfatizar que un cargo político es también ministerial, pero es un tipo de ministerio diferente. Va a trabajar para el pueblo, a beneficio del pueblo, es un acto de servir. Pero estoy completamente de acuerdo con la superpastora Consuelo. Si Dios no te llamó, no te vayas, porque va a ser un disparate y un desastre, y no te va a ir bien, y puedes afectar hasta a tu familia. Ahora, no pienso, no sé si entendí bien a Roger, tal vez puede elaborar un poquito más lo que... Porque no sé si decís, que es que el pastor no está capacitado para ser, ¿qué? Diputado o presidente, o sea, que estás... Es que lo estamos viendo, y no solo porque sea pastor, o sea, estamos viendo gente que está queriendo incursionar en la arena política con muy poca preparación, porque hay que estar preparado dentro de lo que son ciencias políticas, que hay que entender de leyes, hay que entender de presupuestos, que hay que entender muchas cosas para ser un buen, porque digamos, son puestos de liderazgo, y para liderar uno tiene que... Es como un pastor de una iglesia que no sepa ser maestro, que no entienda la Biblia, que no entienda... Un pastor que no sepa ser maestro, que no tenga don de gente, que la gente no lo siga, que ni se meta a política, porque le va a pasar exactamente lo mismo. Hay chicos que entran y son los mismos casos. Pero conozco economistas que son cinta negra, cuarto dan o quinto dan en economía, ¿verdad? Y nadie lo sigue y solo dicen tonteras, aunque saben mucho de economía. Entonces, tampoco, o sea, ¿cuál es la carrera que hay que estudiar? Que alguien me la diga, para ser diputado. ¿Cuál es la carrera? ¿Dónde está? ¿Dónde se estudia? ¿Qué es lo que enseñan? No hay. Entonces, lo que es importante para ser diputado es tener liderazgo, ser muy sabio, rodearse de la gente que sabe. Yo, si voy a tomar una decisión sobre una ley que tiene que ver con medicina, no me toca ser doctor y ir a estudiar medicina para ver qué he decidido. Yo me junto con los mejores doctores y les pregunto. Igualmente, si tiene algo que ver con el medio ambiente, no me toca estudiar quién sabe qué. No, yo me junto con los... Entonces, uno se llena de información correcta y toma la decisión correcta. Yo creo que eso lo hace a uno un buen político y a saber negociar. Pero es que se pelean con todo el mundo y solo... No llegamos a ninguna parte, como está pasando en nuestros países, tristemente. Bueno, pero en el orden, entonces, si dejar el ministerio para postularse, creo que entonces sí, lo mejor que puede hacer es hacerse a un lado, de acuerdo con la consulta que ella dice, es que muchas gracias. Super Orlando, dice aquí Doña Consuelo de Perú, ¿se pueden hacer oraciones con los salmos? ¿Cómo lo puedo hacer sin desearle mal a mis enemigos? Bueno, que seguro está leyendo los salmos, donde David también pedía a veces juicio, justicia, ¿verdad? ¿Cómo utilizar los salmos para hacer oraciones? Y dice ella, ¿y cómo lo hago para no desearle mal a sus enemigos? A la pregunta, siento que hay una confusión acá, porque yo no usaría ningún texto bíblico para hacer una oración como si fuese una fórmula, un acto de magia para ganar favor de Dios o un milagro para mí, y mucho menos para desearle mal a los enemigos, cuando el Nuevo Testamento habla más del perdón. Entonces, para la respuesta de la pregunta, no es la manera de usar las Escrituras. Ahora, habiendo dicho eso, con el corazón inclinado al Señor en nuestra relación que tenemos con Él, hijos de Dios, sí yo creo que es correcto. Por ejemplo, el Salmo 91, Salmo 23, son salmos que han sido parte de mi vida y son parte de la vida de mis hijos, y no lo hacemos como fórmulas para crear milagros ni nada de eso, simplemente como oraciones que son ya parte de nosotros. El Señor es mi pastor, habla de mi fe en Él, versus lo voy a hacer para que Dios me cuide. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es una expresión de mi fe en Dios basada en mi relación y no una fórmula. Entonces, primeramente, no use la Escritura como magia, porque eso no es correcto. Yo lo que supongo es que la hermana está pensando en esos salmos que sí son específicamente de venganza. O sea, como el Salmo 101, aquí lo estoy abriendo, donde dice, pon sobre el alimpío, Satanás esté a su diestra. O sea, hay salmos en los cuales yo no comparto lo que David dijo, ¿verdad? O el salmista dijo, en el Salmo 138, ¿verdad? Que es la destrucción 137, donde pide la destrucción de los que destruyeron Jerusalén, ¿verdad? Que alguien tome sus niños y los tire desde una peña. Salmo 137, 9. O sea, esa era la mentalidad de ellos, era la mentalidad de justicia. Nos hicieron mal que alguien les haga mal, nos traicionan que alguien los traicione. Pero el creyente fue llamado para le dar bendición. Entonces, yo no puedo jamás orar para alguien que Dios le dé ese mal, ¿verdad? Yo puedo decirle, Señor, ten justicia, ¿verdad? Claro. Pero digamos, en esos Salmos, yo siento que David escribe, ¿verdad? O el salmista escribe, como un hijo de su tiempo, yo ahí ya pongo una distancia. Digo, no, Señor, que se arrepientan. Los que se burlaban de mí, que se arrepientan, que te conozcan. Pero jamás yo puedo orar en venganza. La Biblia dice en Romanos 12, que en vez de vengar, hay que recordar lo que dice el Señor, mí a la venganza yo pagaré, dice el Señor. Hablaba de fórmula. Una cosa. Ajá, Pastor Delgado. Una cosa rápidamente. Lo que quiero... Esto es interesante porque nos deja ver reacciones de los seres humanos que en un momento aparenta ser normal. El Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, nos da mayor revelación. Entonces, por eso Efesios 6 dice que nuestra pelea no es contra carne y sangre, no es contra los seres humanos, sino realmente lo que tú estás percibiendo, que en el Viejo Testamento a veces se percibe que en estos salmos, que es contra los seres humanos, realmente es los demonios detrás de los seres humanos. Y esa es nuestra verdadera guerra, la cual en sí el Señor peleaba en batalla, pero con los seres humanos tenemos que tener misericordia y pedir bendiciones sobre ellos. Y la gente dice, ¿pero cómo voy a pedir bendiciones sobre esta gente que son impíos? Bueno, es que la bendición que Dios le va a otorgar es que reciben a Cristo igual que tú y se han perdonado igual que tú fuiste perdonado. Así que es una situación de que mayor revelación en el Nuevo Testamento de cómo operar con esos sentimientos que tienen base porque nos han lastimado, nos han traicionado, pero cómo Dios quiere que lo manejemos. ¡Hola! ¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.